Hola amigos, bienvenidos. Comunico que WhatsApp ya tiene aplicación para dibujar a mano alzada. Más bien es una herramienta, simplemente hay que ir al clic y tenemos dibujo. Tenemos lo que es un bolígrafo, que se puede cambiar de grosor y de color. Tenemos un lápiz, tenemos un resaltador, podemos borrar con el borrador. Tenemos un botón para retroceder. Tenemos la posibilidad de girar 90 grados cada vez que le demos. Simplemente le damos a enviar y lo envía al contacto grupo en el que estemos. La verdad que funciona bastante bien. Pueden descargar la nueva aplicación nativa desde la Microsoft Store totalmente gratis. Buscando simplemente lo que es WhatsApp. Está buscando en su versión mal escrita parece. A ustedes os pondré a instalar, en mi caso a abrir. Pues nada, eso. Un saludo.